De las 740 capturas por explotación sexual entre el 2020 y lo que va de este año, 157 se han ejecutado en 2023, gracias a la oferta de recompensas hasta por 10 millones que paga la policía y la administración distrital. Lo que queremos no solamente es acompañar desde el tema de capturas e investigaciones judiciales, que es muy importante para nosotros porque sabemos que hay presencia de estructuras criminales de orden transnacional, inclusive la semana pasada se presentó a través de medios nacionales una operación donde se capturan 3 personas, 4 en Francia y 3 aquí en la ciudad de Medellín que están vinculadas a la explotación sexual. En los últimos meses se han realizado 9 operaciones estructurales en contra de redes de proxenetas, aunque el delito persiste, se ha logrado una reducción del 62% en la trata de personas. En llamados a los padres, a las familias, cuando vean la vulneración de un niño, que informen oportunamente. Uno se vuelve canzón con esto, pero es una realidad que se está presentando y que depende del trabajo articulado que tengamos todos en el territorio de Medellín. Además, se han recibido 34 denuncias por delitos sexuales, de los cuales 24 son pornografía con menores. Recuerde que usted puede denunciar en la línea 122 cualquier caso de explotación sexual.